He soñado con mi mujer. En el sueño, la mataba por mi amante. ¡Se nos va! Heridas de bala, pupilas dilatadas, traumatismo craneal, y solo Dios sabe que más. Está en shock. Ponerle dos intravelos. ¡Has llevado a la UCI de inmediato! ¡No responde! Este tío tiene un pie en la tumba, lo estamos perdiendo. Había elegido a Mona. Sentía que la había perdido. Eres todo un ángel, Max. 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 Oh, Max. 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 ¡No! ¡Max! Piensa, joder. Piensa, piensa, piensa. Espera, espera. Lo puedo solucionar, lo puedo explicar, lo puedo arreglar. Puedo hacerlo mejor. Piensa. Los maté, a mi mujer, al bebé. Les pegué un tiro y los enterré debajo de un rosal en el patio de atrás. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo voy a coger. ¿A quién lo hizo? Lo voy a coger y va a pagar. Va a desear no haber nacido. Le voy a hacer daño. Lo voy a matar. Qué extraño. Durante un momento olvidé quién era. Me han cambiado. Nunca había estado así. Creía que era el asesino. Creía que era un mafioso. Creía que era un poli. Creía que era un paciente. Creía... ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Creía que estaba enamorado. Sí, sí. Mona. Sí, sí, sí. ¡Alto! ¡Alto! ¡Espera! No te metas más. Solo conseguirás empeorar. ¿Estás suspendido? Es una de ellas. ¡Pain! ¡Pain! Tienes que... Debes resolver el caso. Nos han traicionado. Tienes que averiguar quién ha sido. Resuelve el caso. Prométemelo. Prométemelo, Pain. Sed fiel al cuerpo. Averigua quién ha hecho esto. ¡Pain! Max, es una asesina. Max, va por nosotros. Es una de ellas. Atrás, Pain. Max, es tu deber de inspector. ¿Deber? ¿Es lo mejor que se te ocurre? Demasiado tarde, Max. Quedas detenido por asesinato. Es el teléfono de Windows. Lo voy a hacer por ti, Max. Un tiro en la cabeza y se acabó el sufrimiento. Demasiado tarde, Max. Quedas detenido por asesinato. Lo voy a hacer por ti, Max. Un tiro en la cabeza y se acabó el sufrimiento. Recobras el conocimiento en medio del caos que tú has creado. Te quedas con los ojos cerrados, sin moverte, deseando desangrarte hasta morir. O sales a ayudar a quienes amas, a impedir que el fuego se extienda, a intentar buscar una solución. Es el último aviso. El edificio está rodeado. Tirad las armas y salid con las manos en alto. Llevábamos toda la vida malinterpretando la fábula de la bella durmía. Todas las unidades en posición. Estamos listos. El príncipe no la había besado para despertarla. No es probable que alguien que duerma cien años se despierte. ¡Atención! ¡Todos listos! ¡Vamos a entrar! Había sido al revés. Él la besa para despertarse de la pesadilla que le ha llevado hasta aquí. Al despertarme esa noche en el hospital, creí que las cosas no podrían empeorar. Me equivoqué. Y de ahí pasamos al cadáver de Winterson en el depósito del hospital. Era un asesino, un asesino de policías. En la vida hay cosas que no eliges. ¿Cómo te sientes, por ejemplo? Había estado mucho tiempo en el fondo del agujero. Demasiado. Los limpiadores venían a por mí. Necesitaba un arma. Tenía que pasar entre ellos. Y asirme a la esperanza de que los analgésicos bastaran para mantenerme en pie. Pélez, aquí Mitsu. Era yo, casi lo tenía en el vecino. No, estaba allí tratando de huir. Sí, le di a una bombona a este canal tratando de verla ahí. En el depósito de cadáveres, lo tengo atrapado hacia abajo. Vale, date prisa, cambie corto. Estás acabado, Pain. ¿Cómo puede ser tan estúpido? Ahí dentro estabas a salvo, pedazo de gilipollas. Voy a por ti. Corre cuanto quieras, no llegarás lejos. Le he fallado. Estén aquí. Estén aquí. Señora. ¿Qué pasa? ¡Comarse! ¿Dónde está? No se escapará. Me quedaré en la puerta para que no salga. Vete a por él. Parece un buen plan. Seguridad, no te muevas. ¡Tira las armas! ¡Tíralas tú! El arma del guardia se había caído en la entrada. Si pudiera cogerla, podría luchar. De la casa de la casa. Bajar abogante. Te lo remarcamos en la puerta. Quédate luzes en la puerta. ¡Carras a的時候. ¡Carras a los hijos! ¡ bound NH- Nídos pororu no cambiatos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 En la obra había estado a punto de rendirme. No habría habido respuesta sin segunda oportunidad. No habría arreglado nada. Tenía que resolver el caso yo solo. Mona seguía siendo la respuesta. La vislumbraba por el rabillo del ojo. Sentía su presencia allá donde fuera. Intentaba localizarla. Recrear el curso de la bala mágica que tenía en la cabeza. No la podía encontrar. Salí de la ciudad en coche en la dirección que me había indicado Mona hacia un especialista en respuestas. La arquitectura de la casa de Alfred Buden estaba inspirada en la época oscura de Europa y en el círculo interior. Señor Pain. Le estaba esperando. La única razón por la que los hombres libran guerras. Por amor. ¿Qué hay de Mona Sacks? Siguiente pregunta. Bien. ¿Por qué me quieren muerto los del círculo interior? Me estoy muriendo de cáncer. El poder se me escapa de las manos. Hubo una rebelión. Una facción de renegados ha causado una guerra interna en la sociedad. Todo el que se opone acaba asesinado. Nos hemos visto reducidos a librar una guerra mafiosa. Vini Goñiti. Vladimir Len. Sabía la respuesta antes de que lo dijera. Vlad había mentido. Los limpiadores eran hombres suyos. Vladimir Len. Es miembro de la sociedad desde hace años. Goñiti va a morir a manos del renegado del círculo interior. Luego vendrá por mí. Fui su mentor. Dejé a Buden en su cámara de seguridad. Al hablarme del destino. Vlad me había pedido mi aprobación a su plan de asesinarme. Había ido siempre un paso por detrás de Vlad. Reaccionando a sus movimientos. Limpiando. Ya no. Va a empezar. Rápido. Ya empieza. Muy bien. Péralas aquí para que... ¡Tú! ¡La aventura es el Capitán Béisbol Bad Boy! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Un intruso! ¡Tiene aquella! ¡Tiene que ser ella! ¡Ves! ¡Todos listos! ¡Armas! ¡Armas! ¡Pero crita oculta tras la Luna! Para salvarla el Capitán Béisbol Bad Boy debe desafiar al vacío repleto de minas colocadas por el malévolo demonio! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Deténelo antes de que suba! ¡No! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde se ha metido! ¡Deténelo! ¡Está la asesina con él, la que le ha disparado en el predazo al genio! ¡Viva por él! ¡Deténelos a los dos! ¡Arriba! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¿Es algo? No, pero lo veremos en cuanto cruce la puerta, y él nos verá cuando le cojamos con el culo al aire por detrás. ¿Has oído algo? No, y será mejor que te calles para que no nos oigan. Será mejor que ha hecho un vistazo. ¡Aaaaaaa! ¿Qué está… ¿Ha llegado? ¿Qué? No te oigo ¿Está aquí? ¿Está cerca? Tápate los oídos Va a ser un buen... ¿Eres tú? ¡Allí! ¡Cuidado! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No te puedes esconder! ¡Mierda! ¡Eh! ¡A cubierto! ¡Dale! ¡Disposarás! ¡No te puedes esconder! ¡No te puedes esconder! ¡Ja ja ja! ¡Estuparte! Será mejor que lo compraré Tenemos cosas que hacer, coged armas y munición, hay que matar a unos listillos Ahí está Las furgonetas de la limpieza, los monos de los limpiadores, las armas ilegales Pruebas irrefutables de que Vlad estaba detrás de todo ello Y ahora, más damas y caballeros ¡Mi señor! He matado a tu hermano, todo está perdido He dejado de ser un caballero A ellos, capturarlos Sus deseos son órdenes Mamá Sí, bien, bien Mi hijo querido, noble caballero muerto, víctima de un vil crimen contra nuestro ilustre nombre Crimen que no quedará impune ¡Mi señor! ¡Soltadla, animales! Sí, bien, bien Dejad que se vaya ¿Mi señora? Bien, bien Querida niña Pareces mareada Siéntate Descansa Toma un vaso de vino Bebe Te devolverá el color al rostro Gracias, mi señora ¡No! ¡No bebáis, mi señora! ¡Valentine! ¡Mi señor! Permíteme, mamá Bebo por el honor de mi hermano Mi señora Bebo por ti No, hijo mío Eso no es para ti ¡Detenedle, mis leales! Demasiado tarde He probado el veneno amargo Moriré para que mi señora pueda vivir Con este gesto He demostrado ser un caballero ¡Mi señor! ¡No! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Mi señor! ¡Mi señora! ¡Morchaos! ¡Corred! ¡Vivid! Mamá No Eres Una Dama No 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 Mi hijo No ¡No! No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Detenedlos! ¡Suscríbete al canal! ¿Ya está? ¿Los habéis matado? ¿Están muertos? ¡Está resuelto! ¡Suscríbete al canal! Vlad iba a por Vinnie. Me había dejado un mapa para encontrarlo. ¿Tiene un mensaje nuevo? Vlad, soy yo. ¿Dónde estás? Te necesito. Voy hacia la obra ahora mismo. Winterson. Yo me ocupo. Me encargaré de los dos. No sé. ¿Es esto un crimen? ¿Es ilegal ser feliz? No te han visto como chico. Ni te han visto conmigo. Te echo de menos. Llámame. El baño dorado de la máscara dejaba descubierto la poderedumbre. La confesión de Winterson no borró mi culpa. Me hizo sentir peor. Tenía una cita concertada con Vlad en casa de Vinnie.